La, 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 mamá Juanita lenguayaba No me quisiera cortar, mamá Juanita lenguayaba No me quisiera cortar, mamá Juanita lenguayaba Cuando yo estaba chiquita, mamá Juanita lenguayaba Me cansé de 15 años Juanita lenguayaba Hay goce de cosas bonitas, mamá Juanita lenguayaba Báila, báila la Juanita, mamá Juanita lenguayaba Báila la Juanita, mamá Juanita lenguayaba Eh, Juanita, mamá Juanita lenguayaba Llora, llora la Juanita, mamá Juanita lenguayaba Yo me encuentro en Guayaba, mamá Juanita lenguayaba Yo si quiero aire aburrillo Juanita lenguayaba Juanita lenguayaba Juanita lenguayaba Yo si quiero aire aburrillo Juanita lenguayaba Juanita lenguayaba Don Jueli me dice a mí, mamá Juanita lenguayaba Que no hume cigarrillo, mamá Juanita lenguayaba 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 Ay, llora, llora la Juanita Juanita de Guayaba Ay, ay, llora la Juanita Ay, llora la Juanita Juanita de Guayaba Ay, llora la Juanita Juanita de Guayaba Juanita de Guayaba